Música Amiguito, ¿te has preguntado por qué golpea el médico con un martillo en nuestra rodilla? La rodilla posee las reacciones nerviosas más rápidas y la proyección de la pierna hacia adelante al golpearla con el martillo indica al médico que el sistema nervioso del enfermo funciona bien Fíjate, al golpear la rodilla se crea un influjo nervioso que solo atraviesa dos neuronas antes de llegar a la médula espinal El tiempo transcurrido entre la excitación producida por el golpe y la respuesta del músculo extensor de la pierna es muy breve El médico puede verificar por la rapidez del reflejo rotiliano que la médula espinal no está dañada y que el organismo se adapta automáticamente a las condiciones del medio exterior Acompañan a una interesante entrevista Bueno Ori, pues esa es parte de la exploración física que realizamos nosotros en cada una de nuestras consultas y nos ayuda para valorar la integridad del sistema nervioso periférico De esta forma podemos ver los reflejos osteotendinosos que nos hablan de una buena integridad y de esta forma valoramos que estén en un buen estado de nutrición Bueno, podemos buscar los reflejos osteotendinosos en generalmente en muchas salientes óseas rodillas, codos, la muñeca en el talón también puede ser o en el brazo Todas las personas tienen ligera variabilidad Hay personas que tienen los reflejos muy fuertes o muy marcados y hay personas que no los tienen tanto pero el que el reflejo falte en una persona si nos haría pensar en tal vez alguna deficiencia vitamínica o alguna deficiencia sensorial a nivel periférico De esta forma valoramos el sistema nervioso periférico Todos los reflejos son útiles y nos sirven para un mecanismo de defensa inicialmente Entonces, el que no exista un reflejo nos puede hablar que hay probablemente una falta de milenización a los nervios periféricos o no hay una buena integración a nivel de la médula espinal Bueno, es importante que acudan al médico que se valoren constantemente y de esta forma nosotros podemos identificar a tiempo alguna deficiencia vitamínica o alguna alteración para poder tratarlos a tiempo Prevenims, ¿verdad? Claro que sí, Prevenims es muy importante ¡Suscríbete al canal!